amigas y amigos bienvenidos a su canal el despertar político yo soy Fátima Ramírez pero antes de comenzar con la información del día te invito a que te suscribas a este canal activa la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti ahora sí iniciamos con la información tras la liquidación del banco FAMSA porque como conocemos entró en bancarrota así lo declaró ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al dar a conocer que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le revoca la licencia para realizar operaciones bancarias el tema no es nuevo desde hace años se le han hecho señalamientos porque ha tenido una mala administración y comete irregularidades en contra de la normatividad mexicana qué sucederá con los créditos que tienen pendientes las personas con los depósitos los ahorros que tienen los usuarios quédate conmigo de esto vamos a estar hablando el día de hoy e iniciamos primero con esta nota porque ya hay reclamos de los usuarios casualmente se cae página que devolverá ahorros a clientes de FAMSA el banco FAMSA dejó a sus clientes sin sus ahorros los desprotegidos cuentavientes piden apoyo de autoridades para poder recuperar sus ahorros ahora qué más lo que necesitan para la difícil situación el primer día para el registro de pagos a clientes de banco FAMSA usuarios denunciaron que la página habilitada por el instituto para la protección al ahorro bancario no funciona y que es imposible realizar el trámite para la recuperación de su dinero ya hay declaración también de esta del IPAP y dice lo siguiente el portal de pagos IPAP ya se encuentra activo sin embargo por el elevado número de visitas estamos experimentando momentos de saturación temporal te recomendamos tener paciencia y continuar con el registro en el transcurso del día o días posteriores para comenzar que es el IPAP es un instituto del gobierno federal que se encarga de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores ese instituto tiene un seguro de depósitos bancarios en donde todos los bancos dan una cuota para que los usuarios se les garantice que retiren sus ahorros en este tipo de situaciones aproximadamente tienen 60 mil millones de pesos en en depósitos de todos los bancos en cuanto a la plataforma aquí está carga perfectamente y si tú estás en esta situación puedes registrarte en el en la página del gobierno federal y aquí te da toda la información necesaria importante del banco ahorro portal de pagos IPAP información para las personas que tienen créditos en banco ahorro información para los ahorradores de banco ahorro famsa ahora el IPAP será el encargado de hacer la liquidación y de garantizar que se les devuelva los ahorros aquí lo malo es que esta institución tiene un monto máximo para que se les devuelvan los ahorros que son de 2 millones 500 mil pesos entonces si hay un usuario que tiene que rebasa de esta cantidad si se le va a perjudicar porque no se le va a devolver todo su dinero tendrían que esperarse a que se haga la liquidación y judicialmente pues pelear luchar por estos ahorros y sinceramente es demasiado tardado ahora sobre los créditos los usuarios tendrán que pagar mensualmente porque como sabemos el manejo de los bancos es que te prestan dinero de los mismos usuarios entonces los perjudicados seríamos nosotros mismos en la plataforma ya del banco famsa aparece este aviso y dice así información importante el instituto para la protección del ahorro bancario el IPAP informa a los clientes del banco ahorro famsa derivado de la revocación de las autoridades para organizarse y operar como institución banca de banca múltiple a banco ahorro famsa por parte de la comisión nacional bancaria de valores el IPAP inició el primero de julio del 2020 el pago de las obligaciones garantizadas de los ahorradores de banco ahorro famsa los ahorradores de banco ahorro famsa pueden tener la confianza de que su depósito está garantizado hasta los 2 millones 500 mil pesos que yo les hablaba ahora cuál es la razón por la que se toma esta decisión vamos a escuchar al subsecretario de hacienda y crédito público gabriel llorio recursos de forma sencilla transparente y gratuita cabe destacar que las autoridades tomaron dicha decisión después de una serie de medidas de supervisión ante incumplimientos regulatorios recurrentes por parte de banco ahorro famsa y el deterioro acelerado de su índice de capitalización desde hace más de un año se detectaron desviaciones normativas del banco que lo han llevado que lo han llevado a caer en múltiples incumplimientos entre ellos número uno operaciones con personas relacionadas relevantes por encima de los límites regulatorios y sin cumplir con los requerimientos de deducción de capital número dos la disminución en el índice de capitalización el icap de tal forma que lo hizo caer muy por debajo de lo permitido por la normatividad aplicable y número tres una gestión de riesgos fuera de las adecuadas prácticas bancarias que caracterizan al sistema mexicano y que no estuvo alineada con el marco normativo es primordial reiterar que dichas deficiencias mostradas por banco ahorro famsa iniciaron con mucha anterioridad a la actual coyuntura financiera y económica fueron observadas por el supervisor desde el 2019 y de hecho algunas de las desviaciones normativas del banco fueron previas a 2018 es decir el caso no obedece a los efectos de la contingencia sanitaria sino al incumplimiento del banco de los requerimientos regulatorios necesarios para mantener sus adecuados niveles de capital y liquidez es importante también destacar que tampoco está relacionado con el comportamiento de los clientes del banco ahorro famsa esto quiere decir que no tiene que ver con sus índices de morosidad sino con violaciones al marco normativo y regulatorio por parte del banco que atentan contra los intereses de sus ahorradores y desentonan con el buen funcionamiento del sistema bancario mexicano ahí esta familia aclara que no es problema que no se debe a que los usuarios no hayan pagado sus créditos sino por la mala administración y vean nada más lo que estaban realizando el banco famsa en proceso de liquidación mantiene vivos alrededor de 10 expedientes de queja presentados a lo largo de su funcionamiento aseguró felipe herrera responsable de la oficina de representación local de la conducef explicó que sólo se trata de casos relacionados con algún reconocimiento de retiros injustificados de dinero en la cuenta de cheques de los ahorradores o sea que les retiran dinero sin su autorización movimientos sin autorización o cuestiones similares y vean nada más esta columna porque nos deja claro que obviamente había corrupción entre los altos mandos involucra también a la Comunicación Nacional Bancaria de Valores y al mismo IPAP la liquidación del banco por malos manejos tiene detrás de sí una historia de posible fraude por parte de sus directivos y accionistas y en una flagrante falta de supervisión por la Comisión Bancaria de Valores el asunto podría estallar pronto sobre todo porque los ex vicepresidentes encargados de su supervisión ahora trabajan en la iniciativa privada dos de ellos ni más ni menos que en la caja libertad el intermediario relacionado con el otro influyente abogado Juan Collado quien está preso y dos más en los bancos y despachos que prestan servicios a empresas del sector esta semana la junta de gobierno de la Comisión Bancaria a cargo de Juan de Juan Graff notificó a Banco FAMSA la revocación de su licencia debido a una gestión de riesgos inapropiada operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios registro indebidos en dichas operaciones e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas según dio a conocer el regulador ahora la empresa es propiedad de la familia regiomontana Garza Humberto Garza González y Humberto Garza Valdés tuvo recurrentes incumplimientos regulatorios sobre disposiciones normativas desde el 2016 y en ese tiempo pues las autoridades no hacían nada al respecto en este entonces la vicepresidenta de normatividad de la Comisión Nacional Bancaria encargada de supervisar ojo el cumplimiento de bancos como FAMSA era Margarita de la Cavada una abogada de la libre de derecho que fue directora jurídica del IPAP y que tras su salida de la comisión se fue a un despacho privado desde el que asesora a empresas del sector se dice que una de esta es el banco FAMSA la quiebra de este banco afectará a 580 mil 774 ahorradores a los cuales terminar rescatando el IPAP con recursos provenientes de los depósitos que recibe mensualmente por las instituciones bancarias en medio de una crisis en la que se prevén más problemas el IPAP sólo contará con la mitad de sus reservas para ayudar a los ahorradores que se vean perjudicados por futuras quiebras por un lado Margarita ex vicepresidenta de normatividad y por otro los dos ex vicepresidentes de supervisión de grupo e intermediarios financieros Jorge Alberto y Fernando Rodríguez Antuño ambos ahora trabajando para la iniciativa privada el primero como contralor de la polémica caja libertad que llevó al abogado collado a la cárcel y el segundo como contralor de scotian bank ahí está familia por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador se opone a que los servidores públicos que tienen cargos importantes terminen y se vayan a la iniciativa privada vean nada más otorgaban créditos a empresas de su mismo corporativo como fueron los préstamos otorgados a las cadenas en eeuu realizaban liquidación de operaciones relacionadas mediante la entrega en pago de terrenos y propiedades cedidas por accionistas pero algunas de esas propiedades tenían hipotecas pendientes ahora le quieren echar el muertito a Andrés Manuel López Obrador diciendo que nos estamos volviendo el nuevo venezuela cuando vimos que se debe a la mala administración y corrupción que tenía el banco famsa y aquí está la declaración del subsecretario riesgo el funcionamiento del sistema de pagos del país y tampoco genera efectos negativos serios en otras instituciones de banca múltiple por la siguiente razón número uno hay pocos integrantes del sistema bancario que tienen exposiciones a banco ahorro famsa número dos sus operaciones en los mercados financieros son marginales y número tres existe un gran un bajo grado de interconexión con otras entidades financieras tampoco afecta la recuperación económica del país las autoridades financieras no ven otros bancos en una situación similar de rápido deterioro de sus índices de capitalización lo que refleja dos cosas número uno la fortaleza del sistema bancario mexicano y número dos que el caso de banco ahorro famsa es una situación aislada que no representa la generalidad de nuestra banca la cual tiene un índice de capitalización promedio muy superior al requerimiento normativo y alineado a los a los niveles internacionales pues ahí está familia vamos a esperar nuevas declaraciones nueva información por lo pronto esto fue el total del vídeo si te gustó regálame tu like yo soy fátima ramírez hasta la próxima y y y y y y y y y